Estos días fueron bastante picantes para América Latina. ¿Motivo? Fuchibol, por supuesto. Fuchibol fantástico. Incluso, como sabrán, su querido Kofi se puso como loco, obviamente. Amo el fuchibol, como verán siempre atrás de mis videos. En fin, me pareció propicio entonces, ¿por qué no? Seguir incrementando el odio, el racismo, la xenofobia, el clasismo, la discriminación y todo lo que ustedes quieran. ¿Cómo? ¿No puedo decir ni siquiera las palabras? Pero son pala... Me desmoné... Pero la puta madre... En fin, llegó el momento entonces de que comparemos las otras versiones de High School Musical. Sí, vamos a seguir robando con High School Musical. Porque incluso podemos hacer hasta un mini mundial de las versiones, ya que son muchas versiones. Hay brasileras, coreanas, de todo. Entonces, hoy, High School Musical. Argentina contra México. ¿Cuál es mejor? En la primera década del 2000, High School Musical revolucionó el mundo. Tanto así que se hicieron realities en diferentes países en los que se elegía un casting para protagonizar una remake de High School Musical. Una especie de popstars o la voz o esos programas donde eligen cantantes. Bueno, así, pero iban a filmar una película. La verdad que bastante bien y más para la época que todo lo relacionado a High School Musical era oro. Imaginate entonces, para los pibes era tocar el cielo con las manos. Así, cada uno de los concursos en los diferentes países lo ganaron diferentes clases de pibes, bailarines y talentosos. Así que bueno, arranquemos por la... ¡Argentina! La Argentina va a los pedos. Una charla muy explicativa entre padre e hijo. En este caso, el Troy Argentino, ferdente, el cual nos cae muy bien, un tipazo. Están dando en su primer mundista barrio yendo a su primer mundista yanqui casa. Mientras ve a una minusa vestida de blanco regando las plantas. Tía May, esto es un ángel, se pregunta. Al toque va a su primer mundista cajón y agarra una primer mundista foto. Luego va a su primer mundista ventana y balcón y ve para enfrente, la casa de la minusa, que nos da a entender era su compañera de colegio. En fin, de la otra casa, nota primer mundista, pero sí primer mundistamente ubicada, sale ella, Gabriela Argentina. Y acá un temazo. Los pibes muy coloridos y sumamente representativos de la Sociedad de Cultura Argentina de los 2000 van al colegio en su primer mundista barrio privado. Caminando, bailando y siendo muy felices. Otra vez las clases van a comenzar. Y en México, en México lo mismo. La mexicana arranca muy 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 parecida, aunque se vea peor porque no la conseguí en tan buena calidad como la otra. La dinámica es casi exactamente la misma. Y me estoy dando cuenta que quizás no sean tan distintas y tenga que reformular este video. Bueno, en la mexicana pasa todo lo mismo, pero la mirada de amor. Es mucho más intensa y telenovelesca. Y hasta se la pone a otro auto. Y la sigue mirando, alto lechoso. El truy mexicano también ve una foto, mucho más normal y realista que la del argentino, y ve que la piba con corte pelela de la foto es su vecina de enfrente. La vecina estaba de enfrente. Lo que ya se desarrolló y las hormonas hicieron que le guste mucho. Ellos también van al colegio en un barrio bastante cheto y colorido, cantando y bailando muy eufóricos y buenos, qué buenos que son. Pero ahora el duelo, porque acá hay algo diferente. La versión argentina tiene este temazo. Otra vez las clases van a comenzar. Muy high school musical, clásico tema de pop yankee con coro replicable, pegadizo y qué sé yo. Pero en México decidieron innovar. Primero arranca con este autotune. Otra vez las clases van a comenzar. Y luego se cantan y bailan un reggaetón. Sí. Otra vez las clases van a comenzar. Hay muchos sueños que alcanzar. Y a pesar de que las pibas no están perreando a los flacos lavando un auto o algo así, y el autotune me hace creer que la Gabriela mexicana... Mexicana de verdad, no como la Gabriela original. ¿Qué te hacés en la latina de Vanessa Huntsin? ¿Qué te hacés? ¿Qué te hacés? No canta tan bien, porque bueno, mucho autotune. Compartimos juntos el deseo que este año sea mucho mejor. Pero bueno, honestamente me pareció mucho más dinámico también el planteo de los personajes de la mexicana. En la canción, la versión mexicana presenta a los demás personajes, como a la Yarpay mexicana y claro, al Ryan mexicano. Bueno, y los pibes bailan su reggaetón y que pum, que pum, que ching, que ching, que ching, que podría ser tranquilamente un reggaetón cristiano. Bueno, que sí existe, porque bueno, no hablan de garchar y eso, ¿no? Como todos los géneros de música igual, ¿no? No se hagan ahora las... Ay, 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 ay. En cambio, la versión argentina espera que termine la canción para presentar a los demás personajes. Que me perdone la patria, ¿eh? Pero me parece mucho más latino, que jueguen con la latinés justamente y que bailen un reggaetón. Para que los pibes y las pibas perreen, che. La versión argentina la cipallea más que alfa y cantan un pop bien yankee, qué sé yo. Es verdad, mucho más high school musical, pero también están en un barrio que a ningún niño argentino promedio lo podría sentir identificado. Y son todos pu... En esta ocasión, punto para México. Troy se junta con sus amigos y se queda muy loco viendo a Gabriela como un... Y alguno de ellos es chat. Mientras tanto, Gabriela se conoce con la versión argentina de... ¿Taylor era? ¿La negra? ¿Taylor? No me acuerdo. Una mina que canta muy bien. No como Taylor, que tampoco era como lo que más se destacaba. Haciendo pasos de comedia. ¡Ja! Qué gracioso, muy bueno. También tiene un director yankee, francés, no sé, alto cheto de mierda ese. Sorry, pelotas afuera, outside. La diferencia más notable con la película original es que acá hay muchos más personajes, lo cual confundirá la cabeza de su querido conductor, o sea, yo. En eso llega Sharpay, esta mina, con Ryan, los más acordes recreados con respecto al original, eso sí. Además, esta Sharpay tiene dos amigas chetas que la acompañan, como, bueno, el estereotipo clásico de la película de adolescentes de la mala que tiene dos secuaces, así. En esta versión Sharpay es mala porque es más cheta que los demás, aunque obviamente los padres de estos pibes son todos políticos, ¿no? Ah, y algo que me reviento a la bronca y la sangre y me pongo como loco y voy a mandar el video a la mierda, es que los argentinos juegan al rugby. ¿Qué? ¿Qué decís, hijo de puta? ¿Cómo al rugby, eh? Y la mexicana juegan al fútbol, vos me estás cogiendo el culo, ¿cómo puede ser? Vos me estás diciendo que tenías la oportunidad de jugar y representar la idiosicracia y cultura de tu país haciendo que jueguen al fuchi-bol, adaptando la obra yankee, una buena criolleada como corresponde, y decidiste que los pibes jueguen al rugby, hermano. No puede ser tan... La mexicana también tiene varios personajes en comparación con la original. Troy mexicano y la Gabi mexicana también se quedan mirando, y la Sharpay mexicana es mucho más conchuda, más forra, mala leche, re mala. Mamando seguramente de las villanas mexicanas también representadas en las novelas, que son malas, qué malas que son. Porque la basurea de arriba abajo a la verdaderamente mexicana Gabriela. La Taylor mexicana tiene esas pulseras horribles que se usaban en los 2000s, y también hacen el chiste de que rompe los vidrios cantando. ¡Muy gracioso! Pero por lo menos, los pibes de México juegan al fútbol, que a pesar de que es el deporte donde peor les va, igual mantienen el latinoameriquirismo con respecto al deporte. Punto para México. Y sí, chico, ¿cómo no jugar al rugby? Los güeyes mexicanos van al auditorio del salón cuando se ven interrumpidos por Jesse y Joy. ¿Cómo? Que no estaba seguro, pero sí, son los que cantan Corre Corre Corazón, ¿no? Los conozco. Así que hacen un parate para presentarse y rellenar con ellos que presentan un concurso de música para el colegio. Mientras tanto, en Argentino... La profe tiene mucho más protagonismo, es Andrea del Boca, que luego de robarse mucho dinero del estado, se copó en hacer esta película. Igual si Andrea está en algo, es sinónimo de que yo pueda hacer un muy buen video porque todo lo que hace es muy bizarro y es muy bueno. Ah, y en ambas versiones, Troy y Gabriela, están más calientes que una pava. Los profes también están muy calientes. Y el concurso de talentos argentino no lo presenta la Sole, como nos hubiese gustado a todos, te queremos Sole, sino que lo presenta Liz Solari, que es una ex alumna del colegio. Y para los que no sepan quién es Liz Solari, no es una cantante argentina, es una modelo y actriz. Aunque me agarró la duda y googleé Liz Solari y canciones, y sí, sí hace canciones, pero no es reconocida por ser música acá, es reconocida por actriz y modelo. En fin, ella hace de abrir la bing, y acá se viene alta machiruleada. Para el concurso de canto y baile, Sharpay le dice a Ryan que se vaya a la mierda por tener pito. Que acá van a bailar las pibas nomás, cagándose en la dinámica de Ryan y Sharpay del original, que era lo mejor de la película original. Por si algún despistado no sabe, hay toda una serie de tres videos de la trilogía original. Me mandé una tesis para la final de la facultad, no sé, me mandé un relaburo, así que si no lo vieron, véanlo que están buenos. Pero los pibes argentinos, demostrando su deconstrucción clásica que tanto los caracteriza, dicen, che, llamemos a Ryan acá que nos ayude, va a armar bien la banda, es un tipazo, sí. Acá tampoco hay problemática de Troy queriendo bailar y alejándose del deporte y sus amigos. No, de hecho todo lo contrario, acá los amigos quieren que él cante y baile, y de hecho así lo hacen, se ponen a cantar y bailar. En una coreo que no es mejor que Rugby Time de Poxi Club, no la conocen, después googleenla. La letra del tema es la misma, Troy diciendo que no sabe cantar ni bailar, mientras canta y baila muy bien, y los extras también. Y que no ven la hora de ir a Villa Gesell a cagarse a piñas con un pobre a la salida de un boliche. En la mexicana, Troy y Gabriela también andan muy calientes. Jarpey también tiene dos secuestres intrascendentes, también rechaza a su hermano, y en ambas, Jarpey invita a la Taylor a formar parte de su banda. Che, ¿qué tendrán que ver estas películas con High Call Musical en ahora que lo pienso? Nada que ver, boludo. O sea, si es un musical en el colegio, nada más. Pero la mexicana, Ryan también quiere coreografiar a los pibes. Y los pibes también quieren convencer al Mexi Troy de que baile y cante. Pero él le dice, no, no, no canto, no, no sé cantar, no, chicos. Y al contrario de la vida real, ellos están realmente convencidos de que lo suyo es el fútbol. Pero por lo menos no la cipallean jugando al rugby, eso sí. Y es muy gracioso como hacen énfasis en que no les gusta cantar ni bailar mientras bailan y cantan. Y no me gusta cantar ni bailar, solo quiero jugar fútbol. En fin, acá me gustaron las dos canciones, la verdad. Aunque me representa mucho más la mexicana porque, bueno, están jugando a la pelota. Pero a nivel quién la cantó y bailó mejor, me quedo con la argentina. Tienen como una mejor propuesta, puesta de escena. Y en realidad me chuparon huevos las dos, la verdad, no les voy a mentir. Y acá me empiezo a preguntar realmente si Troy es Troy y es quien creo que es. Porque Gabriela tiene mucha mejor química e interacciones con el que hace de Ryan. Que es verdaderamente un tipazo, nos cae muy bien. Y aunque ambos parezcan hermanos o pareja, se llevan muy bien también ellos dos. Mientras el grupo de Sharpey canta una canción de Bandana. Se llega la noche. Que Bandana tiene una película y les prometí hacer vídeo. Algún momento lo vamos a hacer. La vimos en Twitch allá por febrero y todavía no hice nada. Ténganme paciencia, ya vamos a ir. Y de paso siganme ahí que vemos películas. En fin, Ryan y Gabi se llevan muy bien. Sharpey envidia a Taylor por cantar mejor que ella y nadie la quiere. Y seguramente todo esto quede en la nada así que al pedo se los digo. Y me preocupa que Gabi esté anémica o muy cansada. Porque no se la ve también esa chica. ¿Estás bien? ¿Querés un vaso de agua? Y miren esto, miren esto. Para mí tiene que estar con Ryan. Mover el cuerpo y nunca parar. Literal creo, no tuvo ninguna interacción con Fer Dente o es decir Troy. Ninguna. Cómanse la boca, muchachos, por favor. En eso entra Liz Solari con la profe loca y le dicen a Gabi que tiene que cantar. A lo que Gabi dice, bueno, aunque recién dijo que ni loca iba a hacer eso, es la convencer. En la versión mexicana pasa lo mismo. Ryan y Gabriela tienen un vínculo y los fortalecen, aunque este es un toque más de amistad. Y Jesse Joy les dice que no mamen y que se pongan a cantar juntos. Y como tienen mucha química, acá el Troy mexicano se pone muy celoso de su vínculo y les quiere dar un chingadazo. Va, creo que ese era Troy, ¿no? Ambas películas fueron malísimas y para nada innovadoras en estas secuencias. Pero la química de Troy y Gabriel Argentinos me dieron más ganas de que estén juntos. Así que punto para la Argentina, supongo, no sé. Pero la mexicana suma que Troy desaprueba el vínculo y lo demuestra. Está bueno de su puterío. En fin, ambos se van caminando hasta sus casas juntos, porque pintó. En la mexicana con una mirada de amor larguísima. Y en la Argentina es mucho más un buen díaesco. Pinto casas. Si pintás quiere decir que sos bueno con las manos. Si te digo que sí, acto seguido te voy a tener que pedir que vamos a la cama. Mejor me callo, ¿no? Mejor sí. Y en la Argentina es mucho más chamullero. Al toque le tira a todos los perros encima y al toque ya quiere que encare Messi. Encare Messi, encare Messi, encare Messi, encare Messi, encare Messi, encare... Pero tranquilo, maestrin, todavía falta mucha película. ¿Dormirá nuestro hermano mexicano? A ver... Bueno, la invita al cine y ella le dice... De una, perro. Vamos al toque. Nos vemos ahí. Y aunque no intenta besarla, ya tiene la cita asegurada, cosa que también está muy bien. Qué tipazo, la verdad, ambos me caen muy bien, ¿eh? Y ambas Gabrielas también me caen muy bien. Punto para todos, ¿eh? Yarpé le dice a Ryan, la versión argentina, que le chusmé, qué onda a los bailarines y eso. Y se clavan un paso musical tremendo en su primer mundista mansión. En la versión mexicana, no hay paso musical de Yarpé y Ryan en esta parte. No sé por qué. Quizás venga más adelante. No, no viene, ¿eh? Ya edité y no viene. Aunque no me gustó la canción y no es una locura, se valora el esfuerzo, la coreografía, el baile, el canto, qué sé yo. Punto para Argentina. Pero bueno, volvamos a Troy. Troy, la verdad que no está muy enganchado en la banda, no quiere saber nada, no entiende nada tampoco y siente que todos sus amigos son todos pelotudos. En la versión mexicana, lo mismo. Y uno de los miembros de la banda se quiere levantar a la minuza famosa de turno, incomodando mucho a Jessy. O Joy. No sé si ella es Jessy o Joy, la verdad, fuera de joda. No sé, creo que supongo que es Jessy. Y Jessy y Joy le dicen, che, sumen a Ryan mexicano a la banda si les ayuda. En la Argentina, uno se quiere levantar a Liz Solari y esta les dice, muchachos, les falta que integren a un personaje bien, bien queerbaitinero. Y los pibes primero dudan, pero después aceptan. Aunque en ambas versiones, minutos antes, ambos grupos, en las dos películas dijeron, che, hay que sumar a Ryan. Y ahora la película lo pone como que se les tiraron la idea, rarísimo. Y yo me vuelvo a preguntar acá, ¿qué carajo tienen que ver estas películas con High School Musical? ¿Un carajo? Absolutamente nada. Aunque sí se trata de un musical en un colegio, como dije antes. Ahí me cagaron, me tienen, de ahí me cagan. Pero también, ¿dónde carajo está el conflicto en estas películas? No hay tal conflicto en ninguna de las dos. En ambas, todo marcha bien para todos. Troy quiere estar con Gabriela y cantar. Bueno, lo hace, está todo bien. Sus amigos los apoyan, está todo bien. La familia los apoya. Está todo bien, todo bien. Che, hay que invitar a Ryan. Che, ¿querés venir? Dale, dale, todo bien. Sí, todo bien. No pasa nada malo. No hay un conflicto claro como sí pasa en lo original. En lo original Troy quiere cantar y bailar. Los amigos lo tratan de puto. Los padres tampoco quieren que cante y baile. Qué sé yo, es como más trambólico todo. Acá no pasa absolutamente nada de los conflictos de la peli original. Cantan su propia versión de baluda de Breaking Free, vestidos de Romeo y Julieta. Vamos a cantar que algunas veces hace bien. Muy lindo cantan, muy lindo todo. Pero menos química que la mierda estos dos. En la mexicana, el montaje es un poco más cinematográfico. Porque ambos se desnudan, vistiéndose frente al otro. Todo medio desubicado. Y el Troy mexicano, que no da más de querer comerse a Gabriela, canta con ella. Creo la misma canción en ambas películas. Vamos a cantar que tengo ganas de... Pero estos están mucho más calientes porque acercaron más las bocas. Y bien ahí, chavos, bien ahí. Y se quedan chambojándose re locos re en una. Mojándose en el parque sin preocupaciones. Porque cuando uno es joven y está enamorado, la vida es así. Aunque, casa a taza, cada quien a su casa. Porque claro, viven enfrente y él le hace un infantil dibujo que dice mañana. Pero flaco, ¿quién te enseña a dibujar? ¿Tu hermanita de 5 años le pediste que te da el dibujo, boludo? Por lo menos, no sé, hace un corazón. Dos palitos, dos personas. ¿Pero qué sos, boludo? ¿En serio le pediste a tu hermanita que te lo haga? Pero bueno, ella lo conmueve. Ellos son muy tiernos. Cojan. En la Argentina, el Troy Argento decide llevarlo a un lugar misterioso que nadie conoce excepto él. Quizás un cartel en una colina, en una ciudad o un lago misterioso cual nadie conoce. En este caso, como no están en el sur para llevarlo a un lago, la lleva a un río privado en Nordelta. Donde ambos chamullan y ella parece que no está bien. Hasta que cae Sharpey en una moto de agua. Sí, en una moto de agua. Como si fuese lo más normal del mundo encima. Los mala lechea y se gana el punto haciendo esto. Qué mala leche, boludo. Punto, punto. Ambos llegan a sus casas, no tan caliente como los mexicanos. Y Troy no le hace un dibujo alineado, sino que le escribe en la ventana. ¿Eh? Flaco, no se lee nada ahí, boludo. ¿Cómo esperás que lea eso de mi ventana? Yo no veo un carajo. Pero bueno, acá deciden ustedes para quién es el punto. ¿Cómo les gustaría que los chamullen? ¿Con un dibujito a través de una ventana? ¿O escribiendo a través de una ventana? Comenten. En fin, ambas películas siguen sin conflicto alguno. Troy se quiere levantar a Gabi. Habla con Ryan para que se integra a la banda. Y Ryan dice, bueno. Y me da mucha risa que acá hablan de Sharpey como si no estuviera presente. Y re que los está escuchando ahí al lado. Tu hermano no se va a enterar, ¿eh? ¿Para ver mi hermano? Y esto no podría ser High School Musical sin una canción triste de Gabriela. En este caso, en una terraza, caminando y brillando como una piba buena y católica apostólica romana. En la mexicana, Troy también convence a Ryan de que los ayude. Y él les dice, mmm, sale, vale. Pero no hay escena de Sharpey al lado de ellos, no escuchando. Mal ahí. Sin embargo, acá Troy empuja al agua a Ryan. Full mala leche, lo pudo haber matado. ¿Qué sabés? ¿Y si saben a verdad? Lo tiró un río. Y si hay muerte, hay punto para la mexicana. Y la canción triste de Gabriela, bueno, acá no hay tal canción triste. Ah, sí, sí, acá está, acá está. Es la misma canción. Pero a la mexicana le pusieron 40 filtros de rétrica, ¿se acuerdan eso? Encima como si fuese un nada mágica. Rarísimo. Punto para la Gabriela famérica. Los mexicanos se visten como reguetoneros y se van a entrenar fuchi board. Pero claro, Troy tenía que entubar la garlopa con Gabriela. Así que no puede entubarla, tiene que ir a practicar. Y la deja plantada para que sus amigos no le digan pollerudo. Y obviamente Gaby piensa, ahora sí ya valiste verga, Troy. Bueno, en la Argentina Troy decide amagar con un sexting con Gabriela por MSN. No vamos a poder salir. Ah, pero... Lo hacemos por otro día. Salimos mañana. No. Hijo de puta, estás enfrente. ¿Cómo le vas a decir que no podés si estás enfrente? Cruzate y tomate unos mates. ¿Qué te cuesta ir a hablar con ella? Unos matecitos. Si claramente se ve que estás en tu casa y en cuero. Rata, estás... Garca. Mal ahí ambos troyes. O Troyes. Por dejar plantada a sus Gabrielas. Todos iguales, le sacamos un punto a los dos. Y ese es el conflicto en ambas parejas. ¿Durará mucho? Obviamente no. Gaby pide consejos de amor de Lee Solari. Pero Gaby mexicana es mucho más bicha. Porque quiere darle celos a Troy abrazando y yéndose de la mano con Ryan. Ah, qué bicha. Cosa que a Troy mexicano lo deja recoliente y los quiere matar de un chingadazo. Está muy enojado y piensa pinche puta. Alto, violento. Los mexicanos ya se están por ir a los vergazos. O no sé si le quiere comer la boca a él. Que no sé quién es. ¿Quién es ese? Mientras tanto, llega Jarpey y le dice, comeme la boca a mí, cagón. Ah, cómo les gusta el puterío en esta película. A mí me gusta. El saber hacer más novelas que los argentinos hacen que el punto conflictivo por ser mucho más interesante y picante sea para México. Alto, puterío. Mientras tanto, en Argentina, el chat de la peli, que es este cabezón, agarra y le come la boca a la telos de la peli. ¡Qué va! Ya hubo más besos con la original que es la más virga de todas. Un tazo para Argentina, carajo. El Troy argentino está medio enojado, pero no tanto la verdad. Porque siente que no se comprometen con la causa de la banda. Y la banda se separa y Troy se queda solo. Y Gaby también porque la habían dejado plantada. ¡Qué tristeza, Dios mío! Y si Gaby está triste, qué mejor que cantar, ¿no? No, ya cantó antes, chicos. Basta, dejen de joder. En La Mexicana siguen los vergazos porque el Troy mexicano sigue igual de enojado con sus amigos y los quiere cagar a madrazos. Troy mexicano, bájale la espuma a tu chocolate. Y Troy mexicano tiene una charla emotiva y reflexiva con su viejo que sale de la nada cual vampiro de crepúsculo. A lo que el viejo le dice, hágase hombre, mijo, y problema solucionado. Y aquí no ha pasado nada. Ahora me voy a ver la luna supergigante que está mucho más cerca de la tierra y parece que nos va a impactar. En la Argentina también le pide consejos a su viejo, pero este le dice, se te va hombre, pibe, dejate hinchadas pelotas. Y aquí no ha pasado nada. Y ahora la escena más bizarra de ambas películas. En la Argentina, Troy, motivado, se va cantando por las primer mundistas calles de su barrio, molestando a cada trabajador que se cruce, que se copa y bailan con él. Todo lo contrario a la realidad, ¿no? Rarísimo. ¿Qué es este mundo paralelo? Mientras él avanza, todos los laburantes se van copando con él. Ah, estamos todo al pedo, ¿no? Y en México, lo mismo. Mientras avanza, pero de noche, las parejas y transeautes se suman a su baile porque, claro, ¿cómo va a molestar a los laburantes? Él molesta a las parejas, es un tipazo, Troy mexicano. Pero le ahorraron mucho presupuesto con estos planos de él viendo a la luna intercalados. Y se levanta una milf y se va a su casa. Muy bien. La Argentina acá es mucho más despampanante. Pegan coreografías, planos secuencias. Ah, qué lindo todo. Alto baile, alto canto. Hace una coreo más elaborada e involucra a más gente. Aunque también molesta mucho más a los laburantes. Punto para las dos. Porque si bien la Argentina fue más elaborada, mucho mejor. La mexicana consiguió que Troy consiga el número de la señora de las flores. Y se acuerdan que recién hubo una especie de conflicto en ambas en las que Troy medio que se enojó con sus amigos y qué sé yo. Bueno, ya está. Se piden perdón y aquí no ha pasado nada. Luego de una canción, en ambas películas, todo marcha bien. Y le pregunta a Gaby si está bien y si desayunó. Y le ponen el peor nombre de la historia que se le podría poner a una banda. Scrum. Scrum. Sí, genial, Scrum. En la mexicana, antes de arreglarse con sus amigos, Gaby se imagina comiéndole la boca a Troy. Llega Troy y parece que se van a... Pero justo llegan sus amigos y le cagan el beso a la puta madre. Pero cómele la boca a todos, Troy mexicano, ya fue a todos. Por avanzar más en la causa calenturienta, este punto es para la mexicana. Están re calientes. Y le ponen el peor nombre a una banda que se podría ponerle una banda. Fairplay. Qué porón, hermano. Y todos se ponen a cantar. En la mexicana, los protagonistas no dan más de la calentura haciendo su versión propia de Stick to the Status Quo. En la argentina, cantan un poquito. Y Troy y Gabriela son más amigos que otra cosa. Y no hay momento musical como la mexicana. Sino que Sharpay les dice que no pueden cantar si no hacen una canción original. Y Troy amaga en comerle la boca a Gabriela o eso es lo que ella quiere. Punto para la mexicana por tener momento musical. También les piden una canción original y en ambas Sharpay le dice a Ryan que no los ayude o los van a desheredar o algo así, qué sé yo. Y acá los mexicanos rompen la cuarta pared. Así que ambos universos paralelos se ponen a escribir una canción original. Los padres en ambas le dicen a Ryan que cante con su hermana o no, no, no sé, lo van a desherar. Y así, en un pim pam pum, llegamos al día del concurso. En el jurado argentino, Abril Lavín. Hay unas pibas que tocan un palo de hockey como si fuese una guitarra y, tatán tatán, el momento romántico es este. Fer, tendrías que estar en el concurso. Sí, Troy no va a buscar a Gabriela a su casa, sino que va a buscar a Ryan. Con una camiseta y vestido de gala va a ganarse su corazón y decirle que lo quiere y lo querrá aunque estén destinados a no ser. Qué tipazo, ¿esto es acaso una alerta de... Queer Baiting. Queer Baiting. Es un Queer Baiting in the hall. Mientras tanto, en México, el jurado es Jesse Joy. Unas pibas hacen que sus guitarras eléctricas sean unos globos. Y Troy va a buscar a Ryan mientras este está relajándose con un vibrador viendo un ratoncito duro de matar. Que podría ser el video también, ¿eh? No me olvido. O no sé quién me lo está viendo, algo está viendo, qué sé yo. Y va a buscar a Ryan en una situación mucho menos homoerótica. Buu, qué aburrido, buu. Punto para la argentina por no tenerle miedo al Queer Baiting. Sí. Además, canta Sharpay su canción en ambos universos. Pero en el argentino se dieron cuenta que los mexicanos estaban más calientes, así que avanzan, pero no avanzan. Y en ambos grupos tocan su canción final, que es intrascendente. Y canta más Ryan que los propios protagonistas. Ah, porque no les conté, Ryan sí se decide a ir por amor a Troy. En la mexicana pasa exactamente lo mismo, pero Ryan entra al auditorio en una moto, sí, una moto al colegio. ¡Qué canchero! Y los ganadores fueron... Los protagonistas. ¡Ay, qué sorpresa! Muy bueno, muy inesperado. Aunque en la Argentina había unos emos que ojalá hubiesen ganado ellos. La historia les llegó muy antes, muchachos, ya va a llegar. Y Liz Solari les da unas palabras de apoyo a cada uno de los protagonistas. Y Ryan les dice a sus padres. Sí, puede que haga Queer Baiting, pero también soy su hijo. Lo cual lo aceptan. En México también lo aceptan, pero no hablan del Queer Baiting. ¡Bú, mal ahí! Y en ambas, Sharpay aprende la lección de no forrear a su hermano. ¿Y el beso? ¡Hay beso! En la original, no hay beso. Pero en la mexicana... ¡Sí! Y en la Argentina... ¡También! Puntos para todos. Excepto para el original. ¡Bú, virga, bú! Ambas pelis terminan con un musical que a esta altura ya no me dan ganas de analizar, no les voy a mentir. Bueno, dale, ya fue. En la Argentina cantan y hacen un acorio con fuegos artificiales, de fondo, muy lindo, muy despampanante. Cagándose en los perros y en los niños autistas, en la mexicana pasa exactamente lo mismo, hasta es el mismo edificio pareciera, o es muy parecido, tanto que siento que reciclaron algunas imágenes, medio raro, me siento un poco estofado. Filmaron en la misma locación y, obviamente, tampoco piensan en los pichichos ni en los nenes. Pero bueno, algo tienen que festejar, ¿no? También. A nivel película, si se quiere, teniendo en cuenta lo técnico, las actuaciones, las canciones, y a pesar de que son la misma película, la argentina, a nivel técnico, esto que les estoy diciendo, creo que está un poco superior. Pero, a nivel, qué hijos de puta, química de los personajes, adaptación, ayornándose a la cultura del país, la mexicana es mejor. Ambos protagonistas son muy copados, me gustan ambos Troy, me gustan ambos Gabrielas, Troy y Gabriel argentinos un poquitín por arriba, bueno, Troy mexicano quizás por arriba. El Ryan argentino sí le pasa el trapo al mexicano, es el mejor personaje de todos. Pero la mexicana tiene más drama, juegan a la pelota y se viven peleando, y dándose de achingadasos. Y tiene más pinta que Troy y Gabriel mexicanos van a tener un embarazo adolescente. En fin, lo último que tengo para decir es, ¿qué carajo tienen que ver estas películas con High School Musical, no? Pero bueno, ¿a vos cuál te gustó más? Si te gustó más la argentina, suscríbete, que ya casi somos 700.000, me parece. Estaría muy bueno que se suscriban, quizás no lo están y ven los videos, estaría bueno, nos beneficia a todos. Si te gustó más la mexicana, dale like. Comenten en los comentarios con mucho amor, mucho respeto, somos hermanos latinos, papá. Y no se enrosquen bardeándose en los comentarios, que si no, me van a bajar el video. Hijos de puto. Yo soy Iván de la nave, me voy porque me estoy quedando ciego. Y el próximo diluvio nos volvemos a ver. Chau. Y espero que lo sea por muchos años. Chau, pibe.